A ver... ¡Ay, no, si se ve bien bonito! ¿Y tú por qué haces esa cara, Jeros? ¿Por qué haces esa cara? Ya, ya, ya estoy, ya estoy... ¡No, todavía sigue! ¡Están vendiendo el mole! ¡Ay, no, qué bonito! ¡Ay! A ver, ya, suéltale... ¡A ver! ¡No, así no! ¡Las vas a tumbar! Estoy dando... A ver, espera, empiezan a desechar ahí... Cayeron unas al suelo, mira... Tienes, eso te la vas a comer... ¡Irá, Jeros! ¡Ay! Esa es mía... A ver, ¿cómo saben? A ver, ¿cómo saben? Son naturales, pendejo, ya si las quieres con mantequilla y leche... ¿Qué? ¡Ay, Jeros! Todo perro bigotón y mordiendo las palmitas parece un perro silvestre... ¿Dónde la compraste? ¡No, no la compré! Me la mandó una seguidora que... Es de Texas, chicas... Me la mandó... ¡Ay, está bien bonita! No más que ayer les iba a transmisión... Les iba a hacer transmisión, perdón... Estrenándola... ¡Ay, todavía tiene este pegote! ¡Ay, todavía tiene este pegote! Lo, va a serlos血... ¡Ay, todavía tiene este pegote!